Muy buenas tardes. Con el permiso de las integrantes de la mesa directiva, saludo con respeto a las personas legisladoras integrantes de esta decimoséptima legislatura. Saludo también a las personas que nos ven y nos escuchan en el entorno digital y a quienes lo hacen desde este recinto, en especial a los invitados especiales de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por estar aquí. Saludo también a las personas representantes de los medios de comunicación. La Procuración de Justicia, el correcto ejercicio procesal, la protección de la víctima y el respeto a los tratados internacionales de los que México forma parte, así como de nuestra Carta Magna, son pilares prioritarios indiscutibles del Estado de Derecho. La extorsión en Quintana Roo es un delito que repercute en todos los estratos económicos de nuestra sociedad. De 2019 y hasta octubre de 2022, en el Estado, se hicieron 13.012 denuncias anónimas por extorsión en sus diversas modalidades al 089. México evalúa, estima que este delito le cuesta a México 226 mil millones de pesos al año, el 1.25% del PIB nacional. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas de 2022 estimó que la extorsión fue el principal delito que enfrentaron los negocios en 7 de cada 10 entidades federativas durante 2021. Según datos del INEGI, los delitos que menos se denuncian son secuestro, actos de corrupción y la extorsión. Y entre las principales razones, dos de cada tres casos son por causas atribuibles al Estado, principalmente por desconfianza. En nuestro Estado, la extorsión se da mediante la modalidad del pago de cuota o del derecho de piso, lo cual provoca que las víctimas vivan continuamente con el temor y la inseguridad de que en cualquier momento las condiciones pueden ser modificadas y se ve obligado a cumplir con nuevas exigencias. El 25 de octubre del año 2022, el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo séptimo del Código Penal del Estado de Quintana Roo, denominado de extorsión con el fin de proteger el fin jurídico de la libertad y la seguridad de las personas, así como de establecer nuevas agravantes con el fin de adecuar la sanción a la actualidad social que vive nuestra entidad en materia de extorsión. El sistema penal oral acusatorio, que ya poco tiene de nuevo, considera dentro de las medidas cautelares la prisión preventiva como la última opción. Sin embargo, nuestra Constitución política no contempla el delito de extorsión como parte de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa y, por añadidura, tampoco lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en ocasiones excepcionales, el Estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, que existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de las personas sometidas a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de la investigación y no eludirá la acción de la justicia. De la anterior exposición, se desprende la necesidad que esta decimoséptima legislatura, en su calidad de órgano plural representativo de todos los quintanarroenses, exhortemos al Congreso de la Unión, para efecto de que promueva las adiciones pertinentes para que el delito de extorsión se contemple en el catálogo de delitos contenidos en el artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado del párrafo segundo del artículo 19 de nuestra Constitución General de la República. Es por justicia y se lo debemos a todas las víctimas de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias.